Mi nombre es Margarita, nací aquí sin fuego. En el 2008 tuve un accidente en una moto que venía con un grupo de canadienses a hacer el recorrido de Ciudad. Me volqué en la moto y toda la gasolina fue para los pies. La moto hizo un corte, un pequeño corte con la batería, se me siguieron los dos pies. Me dieron una chequera, una chequera de 167 pesos en monedas. Como puedes ver, las condiciones que vivo. Tengo una tuición muy grande en el baño, que ahí no puedo hacer nada. Las tengo que hacer en estas cubetas y luego en la madrugada cuando regreso, pagarle a un señor que barre la calle para que me la pueda botar. ¿Y cuándo tenés que pagar por eso? 40 pesos. ¿Los gastos son demasiados? Demasiados. Te vendo dos tíqueles pero te devuelvo 30 centavos de bebida. Porque ahí tienes 80 kilos. O te doy tres y te doy un medio. Ah, gracias. I know this is my business this way. Every day me come back here and get a walk here. No, 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 no. Ahí viene la policía. The police just rode by, so we had to put the camera down. Si no vendo aquí, vendo en mi casa. En frente de tu casa? Sí, ahí en la parte fuera de mi casa. Y aquí como ves no puedo hacer nada por la condición que tengo. No puedo limpiar. No puedo hacer nada porque no tengo condiciones. El día del agua cero grande, todo el agua me entró por allá atrás y no me han querido probar el suicidio para reparar esto aquí. Tengo la habitación arriba, pero no la puedo convivir por el estrecho de la escalera que prometieron que me la iban a cambiar y nunca, nunca, jamás me la cambiaron. Y esta casa me la dieron en el 2007. ¿Cómo funciona todo eso? Eso me la dio, me la dio el gobierno porque al no tener vivienda me dieron esta, esta casita pequeña que no tiene condiciones para tener a mis hijas aquí. ¿Quedan cerca? Sí, a una cuadra de aquí. Todos estos medicamentos son porque amistades mías me lo han traído. Esto es cicatrizante. Este es el triple antibiótico. Neosporin, sí, es muy popular allá. Que esto, gracias a mis amistades americanas que trabajan en una escuela de medicina en Estados Unidos, son los que me lo traen. Este es otro también, triple antibiótico. Y ahí más o menos lo tengo que ir tanteando. Me curo un día sí, un día no, para que esto me trabaje 48 horas, que es realmente lo que es. Esta es la famosa crema de gentamicina cubana. Que tuve que pagar 16 CUC por este pequeño tubo. 16 CUC? Sí. No me digas. Eso es un mes de salario casi. Casi un mes de salario. Aquí la medicina no es gratis. Pero el consulto es gratis. Sí, el médico como tal te mira, pero es gratis. Pero a veces para que te, para que tener una mejor atención, tienes que llevar un regalo al médico para que te pueda. Pero no, te tratan malísimamente mal, te maltratan, te humillan, te pisotean. Hoy por hoy, mi piel no está en pésimas condiciones, gracias al hospital de aquí de San Juan. Aunque vayan, vas y piden una receta, no hay medicamento en la farmacia, no hay nada. Nada de nada de nada, no hay paracetamol, no hay ibuprofeno. Hoy he vendido nada más, quedó dos fosforeras. ¿Y cuánto, cuánto cuesta una fosforera de aquí? 12 CUC. 12 CUC. Tengo la habitación arriba, pero no la puedo concluir. ¿Por qué no puede subir? Porque no puedo subir las escaleras. ¿Por qué no puedo subir? Ni enviar agua, ni cocinar. She said her light is broken. ¿Cómo cambiaras eso tú mismo sola? No, porque a veces le pido favor a amistades mías y vienen y me lo cambian. Tenía un ventilador que me compró un amigo de Estados Unidos en el 2010. Se me jodió y hace como un mes que un amigo me prestó este, pero ya me lo está pidiendo. Pero no, no, le hablo con él y le pido y le digo, por favor, espera unos días o unos meses a poder comprarme uno. Porque no hay ahora en estos momentos. En estos momentos no hay. Y hay unos mosquitos ahí. Igual, mira, para la merienda de la niña de la escuela no se encuentra mayonesa, no se encuentra perro caliente, ni mantequilla. No hay, porque se tuvo que parar el lácteo y el lácteo se rompió. Y ahora estoy ahorrando para comprarme un ventilador. Un ventilador me cuesta aquí, realmente en Cuba, hoy por hoy, en la actualidad, casi mil pesos. Cuarenta seducé. Cuarenta seducé. Los chiqueles estos vienen de Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Estos de Canadá, pero estos vienen de Estados Unidos. Esto yo pago la caja de cuarenta paquetes de chiqueles, que traen doscientos chiqueles, pues pago un veintiocho seducé. Para luego venderlos a veinticinco centavos, para aunque sea ganarme cincuenta centavos en cada paquetico de hoy. Después que ustedes fueron, vendí como cuatro paquetes de chiqueles más. The plumbie doesn't work. She has to use the restroom and these buckets behind me on the floor. And then from there, she'll pay somebody forty pesos moneda nacional, which is about a dollar fifty. Seis paquetes de chiqueles. Seis paquetes de chiqueles. Sí. Ah, I'm learning it. So six packs of gum, then she'll have in a profit to pay someone to just empty out the buckets because she can't herself because of her medical condition. And as you can notice, there's a couple there. The sink, the bathroom over there has a couple there, so I don't think she's had enough money to pay someone to do it recently. Protection for this my baby. Tranquilo, no te preocupes, mi ahijado, que yo podré comprarle las sandalias a la niña, como se lo prometí, trabajando todos los días. Por lo menos, con esto me puedo comprar un ventilador nuevo. Y más que, sí lo necesito por las moscas. Sí, claro, si no, olvídate. Y esto aquí lo ves que es muy cerrado, demasiado cerrado. Sí. Sí. Yo te doy anoche que no tengo miedo. Sí. Eso se lo digo yo de a corazón. Si me pudiera ir de ese país y poder contactar con mi hermano, que yo tengo un listado suyo desde el año 80, que yo lo único que quisiera fuera de cerrarle tus ojos y poder estar al lado de mi hermano. Mi hermano se llama Benigno López Fonseca. Y a todas las personas que pudieran contactar con mi hermano, por favor, lo único que pudiera pedirle, que el usted tenga ayuda para que él me pueda ayudar para poder irme de este país. Y el mismo bloqueo, el señor de Estados Unidos, lo queremos. Gracias. 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 Gracias.